Leo Messi La tiene y está Y así le pega la pelota Palo y sigue temblando el arco Recuperan el balón, algo pueden hacer Y el equipo sigue atacando Pero el arco ¡Gol! Ahí está la muestra del verdadero Trabajo del equipo, obligaron al rival Al error y lo pagaron caro